que es escamativa, así se ve en codos, se ve en cuero cabelludo, se ve en uñas, la psoriasis también afecta uñas. Bueno, esta es otra área del cuerpo, pero yo lo que quiero remarcar acá, que estas formas hiperkeratóxicas, descamativas, cuando la vean, sobre todo coge codos, rodillas, pero fíjense también en abdomen, la región dorsal, cuero cabelludo, ustedes puedan decir que es una psoriasis. Bueno, este evidentemente es un cuadro de acné, son zonas, las zonas de acné son cara, las zonas del pecho y las zonas de la espalda, ya, a veces la persona no tiene acné en la cara, sino tiene el pecho y la espalda, o a veces no se nota mucho el acné en la cara, ustedes verifican si hay en la espalda o si hay en el pecho, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos rosácea. La rosácea es como una variedad de acné, pero que se da mucho en personas que se exponen mucho al sol o al calor, personas que trabajan en cocina, ¿no? Por ejemplo, en estas personas que tienen rosácea, se les recomienda no estar expuestos al calor ni al sol. Ellos usan bloqueador solar, usan lentes, no se exponen mucho al calor, ¿no? Pero, si les digo algo, porque es necesario que ustedes sepan que el acné, la rosácea, la zoniasis, el péndulo, casi todas las enfermedades de la piel, propias de la piel, ¿no? Tienen que ver mucho con el sistema inmunológico, y tienen mucho que ver con el sistema nervioso. Entonces, el que tiene epitílico, el que tiene soviáceis, pónganse a analizar, son personas que tienen un temperamento, una manera de ser bien y ser. Yo creo que el que tiene epitílico, yo digo que esta persona es irritable, de repente es impulsiva, ¿no? Si hay una persona que tiene acné, ¿no? Y yo veo que cada cierto tiempo se le activa el acné, entonces yo digo, esta persona está en una situación de estrés, examen, matrimonio, divorcio, juicio, biólogo, o algo, o algo, o algo, que está activando el acné. O sea, el acné se activa cada vez que uno estaba en condición. La rosácea lo apropió. Y fíjense ustedes que muchas veces, yo les estoy contando la experiencia personal. Muchas veces, los hermatólogos, yo no soy dermatólogo, soy internista. Los hermatólogos tratan el acné, bueno, con, no sé, tratar, ¿no? Con antibióticos, con cremas. Y yo veía a la chiquita del piojito, vendé café en el hospital, que cada día, pues, que cada día estaba peor, ¿no? Le digo, ¿por qué no te vas a hacer por el dermatólogo? No, doctor, hace un momento estoy hoy tratando. Y le digo, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, no, 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 no. Y le digo, ah, chita lo grande. que es un antidepresivo híbrido, inhibidor de la recaptación de 0,5, barrió el arnés, así planito, en las manchitas que hará los dos. Una enfermera del piso también, su cara ya estaba, pero así roja, roja, roja. Yo le digo, ¿y se hace un tratamiento? Sí, sí, pero no mejora mucho. Así que agarré y le di la receta también, esto era cuestión de, ¿qué se dio, dos semanas? Y ahora también lo que se ponga, eso indica que la calidad de vida que uno llega, también se manifiesta en la piel. El acné, la rosácea que estamos viendo, la psoriasis, el mitirigo, el prúdigo, el péntigo, todo esto tiene que ver, y estas enfermedades se tratan con corticoides, ¿por qué? Porque tienen que ver con los estériles y con otros. O sea, si uno saca su cuenta, comienza a analizar, y uno dice, ¿uno por qué enferma y por qué muere? Uno enferma por procesos inflamatorios, sean por gérmenes, sean por fenómenos antígenos del cuerpo. La arteriosclerosis es un fenómeno inflamatorio del endotelio, a pesar de que uno lo considera metabólico, que el polestero o el desigual. Las enfermedades de la colágena también son procesos inflamatorios, el cáncer también. Entonces, uno muere por inflamación, enferma y muere por inflamación, pero ¿qué es lo que desencadena el proceso inflamatorio? El sistema neuromoral, es el sistema neuromoral. Entonces, uno tiene que vivir tranquilo para que no haya reacción del sistema neuromoral, que puede manifestarse a través de la piel, a través de, digamos, de los bronquios, el asma, a nivel del hígado, la cirrosis, a nivel del estómago, la gastritis, a nivel del riñón, los cuadros de glóbulos de fritis, etc. Entonces, uno ve, todos son procesos inflamatorios, pero la piel es un órgano que uno puede evidenciar claramente cuando la persona está bajo situación de estrés. Bueno, esto también es parte de rosácea, ¿no?, de rosácea, pero también se ve, en este cuadro se ven cuadros de bacturitis y se ven astillas subcundiales que se ven en cuadros también de bacturitis. Así se ve el sarapión, ¿no?, un eritema multiforme. Esas vesículitas se ven en la balicela, ¿no?, pero claro que acá ya hay un componente hemorrágico, ¿no? Normalmente deben ser de color claro, pero a veces también se ponen de color medio... Medios opacos, así, como que estuvieran formando una pústula por infección. Bueno, si ustedes ven una vesícula que está clara, transparente, no le dan tratamiento nada más para que no le pique el cuerpo, antihistamínico, qué sé yo, pero si la vesícula estuviera con secreción purulenta, porque se infectó por rascado, entonces ahí sí hay que agregarle antibiótico-terapia. Porque esto normalmente debe seguir su curso de enfermedad, su historia normal, y llegar a cicatrizar, ¿no?, para que luego ya desaparezca la enfermedad. Esto es, se manifiesta en lo que es la rubiola, ¿no? En realidad todas las enfermedades virales pueden afectar las cavidades orales. Las cavidades orales pueden afectar la planta del pie, la palma de la mano, cuero cabelludo. Uno puede estar revisando palma, planta, cavidad oral. Fíjense, esta es una lesión que frecuentemente viene a la consulta. Es una apta. ¿No? Acá. 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 A veces, a veces, estas lesiones así ulcerativas, se ven hasta inclusive en la región, ¿no?, que bordea la úvula o los pilares, y el paciente no puede comer. Entonces, viene porque no puede comer el paciente. Son cuadros, esto es un cuadro de etiología inmune también, se asocia a veces a problemas virales, pero que su tratamiento es básicamente analgésico, ¿no? Darle analgésico para que pueda comer, porque no puede comer el paciente. Y esto también se presenta cada vez que uno está tenésico. Entonces, generalmente, cuando uno ve estas lesiones, le dan analgésico, y por lo menos yo particularmente, les doy algo para que por lo menos cinco días tomen algo para dormir bien en la noche. Uno les da un poco de psicoterapia en la consulta, les dice que esto va a parecer cada vez que estén tensos. Porque esto les aparece bastante a los jóvenes cuando están en exámenes. Bastante. O personas que tienen mucho problema de familia, qué sé yo, ¿no? Pero bien doloroso es, ¿eh? Este es el herpes zóster, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Siempre va a coger, o sea, es un virus de la variedad de la varicela, ¿no? Pero que este es neurotropo. Entonces, se va a afectar determinado dermatólogo. Yo me acuerdo mucho que vi un paciente que tenía herpes, acá en el libro inferior. Siempre lo he visto en el trozo. Y joven. Yo a ese paciente lo sabía. Porque el herpes puede ser una manifestación para el neoplasto. Puede aparecer cuando las defensas están bajas. Yo me acuerdo mucho que vi un paciente como... Pues, voy a contarles lo primero del libro inferior. Y le pregunté ciertas cosas, que había ciertas conductas de riesgo. Entonces, lo seguí. Y le pedí, le pedí a VIH, serología. A los seis meses, salió positivo. Y bueno, otra cosa que me pasó, que ahí, bueno, yo no pensé que era un problema interno, a pesar de que lo estoy dictando. Pero a veces uno, cuando ardiente la conducta, porque era una persona muy allegada, por eso uno nunca debía entender la familia, ni amistades muy cercanas, porque uno nunca piensa en mal. Entonces, este señor tenía herpes intercostales. Y como tenía dolor, y como tenía dolor, uno le daba para dolor neuropático, le daba la vaquitina, y se le encontraba un poco estresado, y le daba algo para relajar, no sé si no. Entonces, cuando pasaría por dos meses, le daba una placa de tórax y tenía un pulmón. Porque hay de que decir también las cosas que no fallan, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes se les graben y no lo hagan. Bueno, pero eso no lo iba a salvar. De todas maneras, pero uno dice, ¿por qué no le pedí la placa? Así era tan sencillo. Si uno sabe que una lesión herpética es para neoplástica, estudia. Si tienes una lesión herpética acá, una ecografía, mandas a estudiar, sobre todo si tienes historia familiar de cáncer de útero, lo mandas a estudiar. Porque ahí tienes que pecar de ese sufrir antes de que le desee. Si ustedes ven estas lesiones, preocúpense de ver que no haya de fondo un problema neoplástico o inmunodeficiencia. Este es el elitima del pañal, ¿no? Que la mayoría dice que es por hongos y no necesariamente, ¿no? Es la reacción a veces al pañal, sobre todo ahora que no se usa el pañal de tela, ¿no? Antes se usaba la gasa, el... ¿Cómo se llamaba esa tela? Roja, gruesa, bombacín, ¿no? Bombacín. Ahora no, ahora todo el mundo usa pañal descartable y eso tiene cosas sintéticas. Ah, miren, así se puede ver, de repente esta figura está un poco gruesa, ¿ya? Pero se ven como lesiones pequeñamente elevadas con un puntito, eso se llama acarosis. La acarosis es frecuente, ¿ya? En personas que también tienen bajas subdefensas. No es producto de la sufriridad, porque a veces uno le encuentra acarosis, oye, doctora, pero yo me baño, yo me limpio, mi cama limpia, que no sé qué. Porque, claro, es más, a veces uno tiene acarosis y duerme con el otro y el otro moro igual.